Este puesto trabajando lo he ganado Por ahorita en el terreno tengo el mando Estoy cuidando lo que el jefe me ha encargado De lo que me ordené Alfredo Napoleón soy apodado En la cintura una escuadra me respalda Pa'l negocio y pa'los tratos hay palabra Con el pirata navegamos, cero fallas Y pendientes aquí andamos Afilando la navaja Ha habido triunfos y también ha habido bajas Pero no hay bronca, le regreso la patada Que me vigilen las entradas y salidas Javier Rosas canta en vivo Y esto huele amanecida Y aquí vamos de nuevo su compa Javier Rosas Y así suena Napoleón Aquí no hay de otras al azar es lo que somos Nos equipamos cuando hay que salirle al toro Se cuida el perre y también sus alrededores Porque siempre estamos listos Por si caen los cabezones No pasa nada, el justiciero está ordenando La empresa sigue produciendo y operando La mercancía, su destino está llegando Por supuesto seguiremos Tapizando a los gabachos Agradecido siempre estoy con el señor Para mi patria y respeto, admiración Pues ahí nos vemos con permiso Ya me voy y esperé noticias pronto De un mentado Napoleón ¡Suscríbete al canal!